Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial para el canal. Amigos, si ven que se traba el video, disculpen, he intentado estar grabando y como que se está trabando un poquito. Mi computadora creo que ya necesita mantenimiento, pero bueno, ahí disculpen si se traba, ¿no? Traigo este tutorial de esta canción que es a través del vaso de Grupo Arranque y que también sacó la banda Los Sebastianes. El tono original es el tono de Fa, es el tono de Fa, perdón, es el tono original, pero sí creo que está un poquito alta, ¿sí? Así que se los voy a enseñar en el tono original que es tono de Fa y se los voy a enseñar también en el tono de Re para que tengan ahí estas dos opciones. Está sencilla la música y bueno, esperamos que no nos vayan a borrar el video, que nos vayan a meter Strike, porque ya saben que hay un YouTuber que subió este tutorial y le borraron el video y le pusieron Strike, pero bueno, esperamos que no nos pase eso. Así que bien, vamos a empezar con el tutorial y este dice así. Ok, ese sería pues el requinto principal. Déjenme bajar un poquitito la cámara así para que vean todo. Ahí está excelente. Muy bien amigos, empezamos en el tono de Fa, como dije, ahorita vamos a ver tono original y ahorita lo explicamos en Re también. Ah, primero es la bajada cromática. Sí, damos una bajada cromática de Si bemol a Fa. Sí. Después. Después. Ok, hasta ese momento llevaríamos. Ok, va de nuevo y lento, ¿sí? Porque yo sé que hay muchos principiantes que aún no tienen mucha agilidad. Y bueno, quiero hacerlo lento para que quede súper claro. Por favor, antes de continuar con el video, no olvides suscribirte si no lo has hecho y dejar tu pulgar arriba no te cuesta nada. Ok, de ahí vamos a brincar hasta acá. Sí. 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 Así. Este movimiento se ve difícil pero está fácil, nada más. Ok, vamos a darle todo completo hasta ahí. Pero lento para que vean. Brincamos. Después. Bajamos. Y por último ese adornito. Bajamos. 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 Ok, ese sería en el tono de Fa, ahora vámonos al tono de Re. Ok, miren la cromática la vamos a hacer desde aquí. Desde Sol. Ok. Bajamos. Ok. Bajamos. Bajamos. ¡Gracias! ¿Ok? Vamos a brincar hasta acá Realmente si te sabes ya la escala es bien facilísimo porque pues es pura escala ¿no? ¿Si? Y el adorno Ok aquí Ok Y bien amigos pues como les digo no hay una versión norteña todavía o con acordeón Así que bueno esto es lo más parecido al requinto de la guitarra son las mismas notas pero recuerden que si la van a tocar norteña pues la pueden tocar con alguna digitación diferente o alguna picoteadita diferente ¿no? Que le de su estilo o al estilo del grupo depende como quieran ustedes Así que bueno si les ha gustado el video no olviden dejar ese pulgar arriba que ayuda bastante a este canal para seguir creciendo y bueno comenten allá abajo que tutoriales quieren para que bueno así los que los videos que siguen pues ya darme una idea de que tutoriales quieren y bueno pues tratar de complacerlos a todos ¿no? Así que bueno nos vemos en un siguiente video que estoy muy bien yo soy Leo Mart y nos vemos hasta la próxima ¡Chao!